Buen día, estimada comunidad del Instituto Educativo América Latina. Me da mucho gusto saludarlos a través de este medio digital. En este video, compartiremos con ustedes hacia dónde vamos como institución, enfocándonos sobre todo en nuestra oferta educativa para el siguiente ciclo escolar, 21-22. Durante los meses pasados, la tecnología se convirtió en pieza fundamental de nuestras vidas al permitirnos seguir conectados, no solamente con la escuela y sus clases en línea, sino también con nuestras familias y seres queridos. Como ejemplo, se realizaron 18,563 reuniones o sesiones en la plataforma Zoom, participando de manera regular, 365 personas, entre alumnos, maestros y ponentes. Esto equivale a 13,291,042 minutos de reuniones. Como podemos apreciar, la tecnología estuvo presente día a día en nuestro proceso educativo, y el hecho de volver a las aulas no quiere decir que retrocederemos en el uso de estas. Por el contrario, seguiremos incluyendo nuevas plataformas y medios digitales en la educación de nuestros alumnos. Quiero aprovechar este espacio para reconocer especialmente el gran trabajo que hicieron nuestros alumnos conectándose puntualmente día a día a sus clases en línea, y sobre todo, por su gran capacidad de adaptación. Aprovecho también esta oportunidad para agradecer a ustedes, papás, por el compromiso que tuvieron con sus hijos en esta etapa de distancia, y desde luego, por haberles facilitado un dispositivo para poder estar conectados. Por otro lado, para el siguiente periodo escolar, volveremos formalmente a clases. Desde luego serán presenciales, con la opción de quedarse en casa de manera virtual. Seguiremos manteniendo el nivel educativo que nos caracteriza, incluyendo adaptaciones y mejoras en el programa Cambridge y en el área de español. También daremos seguimiento al trabajo que comenzó en el área socioemocional. Y sobre todo, lo más importante, nos dará mucho gusto volverlos a ver en persona, para compartir experiencias, anécdotas, aprendizajes y todas las vivencias que nos hicieron crecer como seres humanos durante los 16 meses que no nos vimos. A continuación, el equipo de nuestra escuela abordará otros aspectos importantes que se llevarán a cabo durante el siguiente ciclo escolar. Por último, recuerden que para mayor información y detalles sobre el siguiente ciclo, puede comunicarse con nosotros al área de admisión. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hola a todos, soy Miss Alejandra, coordinadora de tecnologías para la enseñanza. Me gustaría compartirles nuestro plan para inicio del ciclo escolar 21-22 y cómo integrar a la tecnología en beneficio de nuestros estudiantes. Con base a la experiencia y retroalimentación de la comunidad educativa, ofreceremos una modalidad de enseñanza mixta, o también conocida como blended learning, que proporcione los espacios adecuados para el aprendizaje de cada uno de nuestros alumnos. Esto quiere decir que iniciaremos con clases presenciales y al mismo tiempo transmitiremos de manera simultánea para aquellos alumnos que no tengan la posibilidad de asistir todavía. Es necesario elegir solo una opción, ya sea presencial o a distancia. Esperamos que poco a poco se puedan integrar al grupo que asistirá al colegio. Por otro lado, nos apoyaremos en medios digitales tanto para comunicación, como también para recursos didácticos que sean pertinentes al contexto de los alumnos. El proceso de enseñanza-aprendizaje se ha transformado en este último año y medio, y desde allí queremos seguir evolucionando. Es importante para nosotros mantener una visión pedagógica que se vincule al uso de la tecnología de forma responsable. Para lograr esto, los profesores han estado y seguirán en constante capacitación con el objetivo de guiar a sus estudiantes en el desarrollo de su creatividad, el análisis y selección de información, construcción de conocimiento y la aplicación de tecnologías a la par. Les comparto algunas de las ventajas de la tecnología educativa. Fomenta la curiosidad, creatividad y participación. Permite una enseñanza más personalizada y flexible. Facilita la organización, planificación y supervisión de actividades. Está en constante cambio y actualización. Se apoya en la gamificación o el juego para el aprendizaje. Es interdisciplinar. El usuario pone en práctica muchas habilidades y competencias. Permite que la educación llegue a mayor número de personas. Y estos son solo ciertos ejemplos. Nos enorgullece ver a nuestros profesores y alumnos hacer uso de herramientas digitales de manera creativa. Las han convertido en sus aliados y han puesto en juego muchas habilidades que tal vez no habían descubierto aún. Por consiguiente, estamos convencidos que mantener un ecosistema digital en nuestra institución es un acierto y abre nuevos espacios de aprendizaje. Hola, papás de América Latina, alumnos. Soy Miss Gaby, encargada del Departamento de Lenguas. Bienvenidos a este pequeño clip informativo sobre el siguiente ciclo escolar. Como ustedes saben, hace 37 años nosotros nos dedicamos a la enseñanza del inglés. En el 2018 emprendimos un camino para formar parte del programa Cambridge English School. Programa que provee la preparación a la certificación, una certificación vitalicia e internacional, con validez internacional, desde primero de primaria hasta el tercero de secundaria. Este ciclo escolar atípico, nosotros aplicamos certificaciones del 2019-2020 y 2020-2021. Los resultados de estas certificaciones las tendremos dentro de seis semanas aproximadamente. Una vez que nosotros recibamos en físico los certificados, los convocaremos nuevamente para una ceremonia de entrega. También me complace mucho compartirles que el día de ayer recibimos un mensaje de felicitación por parte de Cambridge que respalda así y también nos motiva a seguir brindándoles un excelente nivel de dominio en el idioma inglés. Y nos reitera una vez más nuestro compromiso a ustedes de haber estado en un nivel estándar, ahora estamos en un nivel platino. Pero ¿qué significa este nivel platino? Significa que tendremos, que continuaremos, perdón, con el programa de Cambridge, con más supervisiones, con los mismos, con los altos estándares que nos exige Cambridge en el referente a la enseñanza en inglés. Entonces, mejoraremos los procesos de enseñanza, aprendizaje en el idioma y nuestras certificaciones en el caso de primaria de subir el nivel, de estar en nivel flyer, subimos al nivel get. Y en secundaria se da de esta manera progresiva del nivel pet al el ciclo. Como les mencionaba, este ciclo escolar, iniciamos el trabajo con el libro Level Up, que hizo que nuestro nivel de inglés aumentara. Continuando en sincronía con la sección de secundaria, con los nuevos libros, como yo les mencionaba, lo mejor que hay ahorita en el mercado, que es Shape It y Open World. También, como les decía, las certificaciones inician, en este caso, de segundo de primaria, cuarto, sexto, y se terminan, se culminan con un tercero de secundaria. Todo esto con el seguimiento y acompañamiento de los textos y materiales oficiales por parte de Cambridge. Asimismo, en el nivel latino, tendremos más visitas, más supervisión por parte de Cambridge, capacitaciones docentes, talleres, que abonan a la calidad de la enseñanza del idioma. Tendremos también acceso ilimitado a recursos en línea en la plataforma Cambridge, materiales visuales, etc. Retomaremos este ciclo escolar, todo lo que vienen siendo los proyectos, los concursos, como un poetry, un speech, un spelling, exposiciones en inglés, para comentar la parte multicultural de nuestros alumnos e internacionalización. Entonces, no olvides de asistir a nuestras juntas de inicio de ciclo escolar para ver lo nuevo que viene en el departamento de inglés. Muchas gracias. Hola, estimada familia América Latina. Mi nombre es Marco Antonio Cisneros González y soy especialista en neuroeducación y educación emocional. Platicarles que estaré acompañando a lo largo del próximo ciclo escolar 2021 y 2022 al Instituto Educativo América Latina y también ante el próximo regreso presencial. Primeramente, antes de compartir lo que traigo para ustedes, quisiera invitarlas e invitarlos a una reflexión muy importante que tenemos que hacer como escuela y como hogar, como docentes, como actor educativo y como integrante del hogar. ¿Y qué es? Esta reflexión yo le llamo aprender a regresar. ¿Y qué es aprender a regresar? Estar dispuestas y dispuestos a vivir una nueva experiencia. Experiencia en la cual se involucrarán nuevos episodios, nuevos acontecimientos, nuevas emociones, nuevos sentimientos, lo cual es muy importante saberlos trabajar. Muy bien. Primeramente, quisiera iniciar compartiendo que es de suma relevancia seguir trabajando estrategias socioemocionales ante esta próxima realidad escolar. Y para ello quiero compartirles tres estrategias muy importantes. Una, estar atentas y atentos de cómo nos sentimos ante la emoción, ante el sentimiento, ante el contexto, ante el entorno, ante el cambio, ante el condicionamiento. También, estar siempre estar siempre en la apertura de compartir nuestras emociones, en nuestra escuela, como compañeros de trabajo, en nuestra casa, como integrantes de trabajo. Pero, sobre todo, estar siempre estar siempre en la apertura de reflexionar en conjunto, de parar, de escuchar y de construir con la, con mi familia, de construir como escuela, como autores educativos. También, también, les traigo, y sobre todo, estas herramientas, estos elementos que les acabo de platicar, nos sirven para estar preparados ante cualquier escenario posible, escenario emocional con la familia. Y quiero decirles que, aunque hoy, las evidencias nacionales e internacionales no muestran que las escuelas seamos un foco de infección o que seamos un centro de propagación significativo, siempre hay un riesgo latente. Y debemos estar preparados y preparados, tanto escuela como casa, a una posible identificación de un caso positivo en la escuela, a una posible identificación de un caso positivo en la escuela. Y para ello, es de suma relevancia que estemos en estrecha comunicación integrantes del hogar y escuela. ¿Qué nos beneficia esta modalidad mixta con la cual vamos a iniciar el próximo ciclo escolar, la cual les platicaba mi compañera Alejandra Vicio? Que al vivir, tanto presencialmente y en línea, simultáneamente, es decir, ambas van a vivir el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje, nos permite, en dado caso exista esta posibilidad positiva de COVID, tanto de manera individual como grupal, si estamos de manera presencial, nos pasemos a la parte virtual. El colegio, como se los ha platicado, el licenciado Miguel Ángel Cisneros, ya se encuentra en proceso de valoración de nuevas tecnologías que nos permitan facilitar y lograr los aprendizajes esperados en esta modalidad. Por último, también les traigo y quiero compartir con ustedes que seguiremos acompañando a toda la comunidad educativa. Seguiremos trabajando en formación a los docentes. Seguiremos trabajando con formación con los integrantes del hogar. Y seguiremos trabajando y experimentando aprendizajes en comunidad. La tecnología nos ha permitido acercarnos a otras escuelas, a facilitar nuevos escenarios de aprendizaje para que todos sigamos creciendo. Pero también seguir trabajando en aula, ya sea distancia o presencial, contenidos, recursos, estrategias de educación emocional para seguir creciendo juntos. Bueno, pues hasta aquí mi compartir. Estoy a sus órdenes y lo que podamos colaborar. Decirles que al término de este video encontrarán una plantilla con la información, con los nombres de todas las personas que integramos y que estamos unidos ante este nuevo reto, aprender a regresar a la presencialidad. Un abrazo a distancia y cuídense mucho. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!